La ofensiva rusa en el este de Ucrania sigue el patrón de sus operaciones de guerra, utilizar pequeñas unidades para llevar a cabo ataques dispersos a lo largo de múltiples ejes en vez de tomarse las pausas necesarias para preparar operaciones decisivas según el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra. El jefe de los ferrocarriles ucranianos ha declarado que cinco estaciones de tren han sido atacadas el lunes por la mañana en el oeste y centro de Ucrania, incluidas las regiones de Leópolis y Vinitsia. En el este, las fuerzas rusas adicionales se están desplegando para reforzar los ataques infructuosos en el frente de Isium, ya que las fuerzas ucranianas repelieron los limitados ataques rusos desde Isiumis, Levyansk y Kramatorsk en las últimas 24 horas. Las operaciones ofensivas rusas realizaron aquí pequeños avances en torno a Severodonetsk. Debido a los intensos bombardeos, casi toda la región de Lugansk está sin suministro de agua, dijo Sergei Haidai, jefe de la Administración Militar Regional, y añadió que 30.000 familias estaban sin electricidad. En Mariupol, el asesor presidencial ucraniano, Mikhail Opodoljak, declaró que las fuerzas rusas atacaron continuamente a Zovstal el domingo de la Pascua Ortodoxa. El Instituto para el Estudio de la Guerra añade que el lugar ha sido bombardeado con artillería y ataques aéreos, por lo que las fuerzas rusas podrían estar preparándose para nuevos asaltos a la instalación, que probablemente causarán muchas bajas. El Ministerio de Defensa británico afirma que Rusia está planeando un referéndum escenificado en la ciudad sureña de Gershon para justificar su ocupación. La ciudad es clave para el objetivo de Rusia de establecer un puente terrestre hacia Crimea y dominar el sur de Ucrania. Rusia ya celebró en 2014 un referéndum ilegítimo sobre la adhesión de Crimea a la Federación Rusa para justificar retrospectivamente su toma y anexión.